¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Estás contenta? Bueno. ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo que bueno? Podrías darlo más. ¿Qué podría pasar? Haber descansado esta mañana a lo mejor. Entonces, estás no muy bien porque estás cansada. Pero claro, no tenemos Ricardo. ¿Qué tenemos? Es que claro, normalmente esta circunstancia es una putada para nosotros. Yo es que me lo está diciendo dos personas que estáis sentados y yo estoy de pie a todos los programas. Pero claro, es que no tenemos... ¿Qué te vendría bien ahora? ¿Algo dulce? ¿Plátanos? No, estoy bien, tranquilo. ¿Tenemos pilas? Le doy ahí un lenguetazo. ¿Quieres chupar pilas? Podría ser, pero aquí no lo vamos a hacer, no vaya a ser. Échame una por si acaso. Que no tengo ya más, tronco. Sí, eso ya no existe, eso ya no se usa. Guillo, busca una pila por si quieres chupar a pilas. Tú primero, ¿eh? Yo chupo primero. Si te mueres, tú mueres, tú, ¿sabes? No, pero tú... Yo no voy a morir antes que tú, tío. Oye, hombre, está... Queda mal, ¿sabes? Imagínate, ¿verdad? Que se muera la invitada antes que el presentador. Se queda muy mal, tío. Eso a nivel audiovisual es un horror. No. Imagínate que va Will Smith a los niveles. O el director también, no sé. Yo no la voy a chupar. No como al contrario, si se muere el invitado es una gozada audiovisual, claro. Si mueren a peleteros... Vamos a buscar pilas por si quieres chupar. Vale. Vale, y ahora... Es que claro, tengo muchas... No sé cómo ordenar esto. Ah, lo que he dicho antes. No te pongo nerviosa, tío. No, 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 estoy... Es que se me agolpan las preguntas. Tengo muchas preguntas técnicas. No me vas a flipar con la técnica, ¿eh? Vale. Es que manejo mucho yo el triple salto. Es una de mis disciplinas favoritas. Mejor que el ciclismo. Hoy me ha pasado, que lo he dicho al principio, pero luego, que se me había olvidado. Hoy me he vuelto a encontrar con el policía que me multó ayer. Iba, eh... Bueno, es que no te... Bueno, ayer me detuvieron y me pusieron unas multas. Unas. Por ir con la bici. Eran varias infracciones acumuladas. Es una carrilla, tío. Pero si es que era... Fue en 100 metros. Es un teenager, man. Fue en 100 metros. Pues mira, como volt... Una cantidad... En 100 metros y fíjate... Todas juntas. Cuatro infracciones en 100 metros, ¿eh? Más que en Puerto Urraco. Bueno, y entonces hoy en el mismo... Iba otra vez, porque hago el mismo trayecto, con la bici de mi casa a la radio, y en el mismo sitio de ayer se me pone otra vez la misma moto del mismo... Y era el mismo policía. ¿En serio? El mismo policía. Y tú voy bien, voy bien, voy bien, voy bien. Y yo, nada, sin auriculares, despacio, sin saltarme nada. Digo, mira, mira, es que soy un señor, ¿eh? Ya me he olvidado de Ortega Cano. Y me dice... Y se sube así un poco sin parar la moto, ¿eh? Y me dice, la que se ha liado, ¿eh? Y digo, hombre, la que se ha liado. La que has liado tú, cabrón. Pues sí. Y entonces me ha dicho que, joder, que le han llamado un montón a la comisaría, que qué ha pasado. Y había una cosa muy... Estaba el semáforo, uno de los que quizás, alguien se saltó ayer. Le estaba poniendo en ámbar, y él se me ha puesto al lado, y le he mirado así como de si paso o no, y me dice, ¡Pasa, pasa! No hay huevos. Me he quedado en ámbar y he dicho que sé que es una trampa, que os conozco, que no. Y ya está, hemos estado hablando un minuto más. Sé que llegaste tarde. Y he vuelto a llegar tarde. Es que ahora llego tarde a todo porque no puedo utilizar la estrella del Super Mario. Es lo que pensaba que Carmena nos ofrecía. Bueno, perdón, perdón por contar una anécdota mía. ¿Tú has tenido algún incidente...? ¿Qué es eso que yo? ¡Ah! ¡Échame la pila! Hacía tiempo que nadie chupaba la pila. ¿Quieres chupar la pila? Tú primero. Quitar el plástico. Ah, claro. ¡Hostia! Es que, tío... Va cargada, ¿eh? La habéis puesto... Hay otras por si no quieres chupar de lo mismo. No, no soy excluyente, pero no voy a chupar, tío. ¡Chúpala, chúpala! ¡Que me he dado calabrajo! ¡Ana, prueba, prueba! Es que te va a dar mucha energía. No, no. Prueba, prueba, prueba. Que lo pruebe alguien. No, no, prueba, prueba la pila. Tú no lo chupaste, no te creo. Que sí, que sí. A ver. Prueba, 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 que es que lo vas a flipar, Ana. Prueba la pila, prueba la pila, la pila. No, prueba, prueba. Ay, sabe, me gusta. Pero tiene sabor, tío. Pero no te ha dado calambre. Es como así... Pero es que no has apretado bien los dos polos. Que sí, que sí, que sí. Aprieta los polos. No voy a apretar, pero mira. Cámara, ¿dónde está? Ahí, enfrente. Ahí. Ahí. Es que me gusta. Hombre, claro, es que tiene sabor a... Sabe a pila. A ver si va a dar positivo. Vamos a hacer un yogur de este, se sabe a pila. Estaría guay, ¿eh? El calipo de pila. Esto lleva movidas que igual... Sí, esto igual da positivo, ¿eh? Pues sí, no sé. Made in Malasia. Si me da, pues os echo la culpa, ¿eh? Sí, sí, está grabado que fue idea nuestra. Creo que somos compatriotas, ¿eh? Tú eres de Rianxo. Yo soy de Rianxo. Te mandan saludos. Yo estoy... Rianxo está cerca de Ribeira. Somos competencia y yo soy la City y tú... Es la verdad, es la verdad. Rianxo es el downtown. Bueno. Vale, ¿y luego te viniste a estudiar aquí? A entrenar y a estudiar. Vale, ¿y a estudiar qué? ¿Con qué edad? Con 17. O sea, ¿a una universidad? Sí. ¿A estudiar qué? Es que te vas a reír de mí, tío. Inef. No, hombre, pues no. Joder, siempre estás vacilando. Bueno, da igual. No, hombre, Inef, no, al revés, lo lógico. No, pero no lo que ve, no me gusta. ¿No te gusta el deporte? No. Pues mira... Hay la puta mierda del atletismo, lo odio. No, me gusta el deporte, pero no me gusta hacer todos los deportes. Y en Inef te dedicas a hacer todos los deportes y yo no voy a ir a... Claro, supongo que por orgullo, claro, tú de pronto ver que de pronto cualquier matado te ganaba voleibol... No, ni eso, tío. Lo que pasa es que yo el hecho de ir a tener que nadar hora y media, decía, es que paso, ¿sabes? Porque el día, fui un día y ese día tuve que dormir una siesta de cuatro horas y dije, no, vuelvo, tío, porque es que si no, ¿sabes? No tengo vida. ¿Cuatro horas de siesta por una hora de natación? Sí, tío, porque soy negra y tenemos muchísima densidad ósea. No, es verdad, es verdad. O sea, no es coña. No es coña. ¿Eso influye porque tenéis más fibras más densas? La densidad ósea de los negros es muchísimo más alta que la de los blancos. Entonces yo entraba en la piscina y yo me hundía. Es verdad. Entonces yo en la playa muy bien, con el donuts, tal, ahí, olita, olita, me voy, nado un poco, tal, no sé qué, pero es que las piscinas no, no va conmigo. Virgen santa, sufriendo allí como un demonio. Sí, sí, horrible, horrible. Entonces dije, no, esto no. Y luego en plan, voy a ir a unos problemas con que no me cambiaba mi examen, no sé qué. Y dije, bueno, pues en junio no me veis y no me hubieron más. Pero, pero, y también habría ratos de atletismo. Sí, bueno. ¿Y qué? ¿Cómo ibas? Vestida del joker, ¿eh? Vais a flipar. Lo que pasa, que cuando, yo me dedico a eso, es mi trabajo, entonces ir a hacer atletismo de gente que estaba aprendiendo a hacer atletismo y ahora como, ¿me vas a enseñar todo a mí a saltar longitud? Bueno, pero, pero, ¿qué son los profesores? Sí. Tú pringao. No, no es en plan pringao, ¿sabes? Pero sí que es del palo, jolín. No me puedes exigir a mí, que sabes que soy deportista de alto nivel, que luego me tengo que ir a machacar entrenando, darlo todo como le exiges a esos otros chavales que vienen a INEF y luego se van a la cafetería a tomar bocadillos de tortilla, ¿sabes? En plan... Pero te pusieron, claro, hay una señora que es atletismo tal cual. Sí. ¿Y qué? ¿Qué notas? Un 9. ¿Cómo? Encima no, pusieron el 10, ¿sabes? ¿No te pusieron un 10 en atletismo en INEF? No, y me pusieron el 9 y les costó, ¿eh? Y luego, lo que he dicho antes, claro, eres campeona de Europa indoors. Eh... ¿y outdoors? Outdoor, no. Aún no. Fui tercer el año pasado. Vale. Y este año no hay campeonato de Europa. El próximo año después de los Juegos es que hay. ¿Cuál la diferencia es el viento sobre todo y así o hay más movidas? Bueno, el viento y que en outdoor llevas 10 meses entrenando y en pista cubierta pues no, llevas como 4 o 5 meses. Entonces normalmente los resultados en aire libre son mejores. Vale. Pero también el viento te puede perjudicar porque te lo puedes llevar en contra. Claro. ¿Cuál es el límite? O sea, tú puedes notar tú misma que está entrando mucha brisa. O sea, tú puedes decir esto, yo aquí no salto. Sí, normalmente lo notas. Te mojas la cara. No, lo notas. Trabajas todos los días con el viento, ¿sabes? O sea, de hecho, los saltadores somos unos frikis de eso. ¿Del viento? Sí, a poquito que hay ya te das la vuelta y saltas por otro foso, entrenamientos, pero en competiciones no puedes cambiar. Por otro foso, ¿eh? Sí, siempre hay dos fosos. Normalmente hay un foso de arena. Ah, vale, el foso es la arena. Sí, foso de arena. ¿Tú cuántas tumbas podrías saltar? ¿Como cuál? ¿Como la de Franco? ¿Como la de Franco? Sería... Tú llegando a Yelva de los Caídos, saltando y desde dentro, ¡una negra, no! ¡No, por favor! Luego le digo, pero soy gallega. Claro. Es compatriota, pero... Claro, a lo mejor ahí... Hemos estado hablando un poco por encima, porque es que a veces se le quita importancia, como todo el mundo sabe que eres una máquina. Hemos dicho como si nada que eres campeona de Europa y es que esto, joder, es que es campeona de Europa, Ana Pelletaino, joder. All right. Tenemos... Ricardo, ¿habrá vídeo de Ana pegando saltos, no? Hay un salto, hay un salto. ¿Cuál? Por ver cómo salta. El de campeona de Europa. Pues no estoy seguro, lo ponemos y lo vemos. Vale, vamos a verlo. Y ahora vienen tres zancadas, no os confundáis. ¡Toma! Y claro, supongo que has hecho también... Para hacer el triple salto hay que hacer salto de longitud también. O como un paso de... A ver, yo empecé haciendo salto de longitud y luego pues elige si continuar con longitud o triple. Vale. ¿Y en longitud cuánto haces? ¿Cuál es el récord? Hace muchísimos años que no hago, pero no tengo ni seis metros, la verdad. Pero este año haré, para mejorar esa marca personal, porque es que es ridículo. ¿Y cómo? Cuando has dicho antes lo de la técnica del triple salto, que es complicado porque hay un momento que tenéis que hacer un ajibiri, ¿no? Es que la gente piensa que son tres saltos alternos, pero no. Es un primer salto que es con la misma pierna y caes con la misma pierna, como una patacoja. Vale. Y luego caes con esa pierna y haces un alterno, cambias de pierna. Vale. O sea, que el primer salto de patacoja, ¿cuántos metros son? El mío es bastante... yo tengo un primer salto bastante bueno, suele rondar entre los 5,50, así. 5,50 a la patacoja. Sí. 5,50 es de aquí a la muchacha esta de ahí de tercera fila, igual. A la patacoja. Sí. Es que es un locurón, Ana, ¿eh? Es que tú estás acostumbrada, pero es que a mí me explota la cabeza. Luego cambias, después de ese cambias de pierna, ahí es el agility. ¿Y ahí cuánto? Ese es mi peor salto. ¿Ese cuánto? 4 metros. ¡Buah! ¡Aprende a saltar! Es el peor que tengo. De hecho, hoy estábamos entrenando eso, por eso estoy cansada. El del medio, ¿no? Y luego ya vuelves a caer con el otro otra vez, ¿no? Sí. ¿Con el bueno? El último siempre es el mejor. ¿Y ese cuánto? Pues no sé, tío, hecha cuenta, ¿sabes? Yo soy muy mala de matemáticas. Pues lo que queda, ¿no? De ahí. Lo que queda. 5 más 4. Pues depende. O sea, depende de la dinámica del salto, ¿no? Si has hecho el primero muy largo, el segundo más corto te vas más. Si haces el segundo más largo, pues te cuesta más hacer un tercero largo. Sí, sí. Cada saltador tiene sus mejores saltos. Yo el mío es el primero y el último. El segundo no hay por dónde cogerlo. El primero, me imagino, para la pierna y para la rodilla y para todo. El primer impacto después de saltar 5 metros y pico y caer con eso a la pierna, eso es la hostia, ¿no? Sí, la recepción en el suelo es un impacto de toneladas. ¿Toneladas? Sí, no sé cuánto, pero es una barbaridad de kilos lo que soporta el cuerpo en ese momento. De hecho, hasta que tienes a lo mejor un dolor en el pie, como a mí me pasaba antes de Camarote Europa, no sientes realmente la fuerza que haces porque cuando me estaba recuperando, a lo mejor podía hacer saltitos así tranquilamente y no me dolía mucho el pie. ¿De 4 metros? No, no, en plan, tipo calentando, ¿sabes? Y luego decía, Iván, creo que yo no me doy el pie. O sea, íbamos a hacer un triple y voy a la estrella, o sea, no te atreves ni a poner el pie, ¿sabes? Vale, un par de preguntas técnicas más y ya te he puesto el dinero y esto que me has traído, que no sé lo que es. Bueno, lo has traído para mí, ¿eso? Bueno, si por lo que dices así... ¿Son cruasán? Sí, manolitos. Vale. Otra pregunta técnica, ¿sabes hacer lo de coger una piedra plana y que salte en el agua, que dé muchos golpes? Sí. Que es el triple salto de la naturaleza. Sí. Es verdad, además mi entrenador cuando yo empecé a entrenar con él me lo explicaba así. ¿En serio? Sí, que no tenía que buscar ir hacia arriba, que el triple es como las piedras en los ríos, dice él, que van rebotando. Cuanto más cerquita van del suelo, más... Bueno, del suelo, del agua, más botes dan. ¿Acaso, sin yo saberlo, seré un gurú del atletismo? Sí. Yo creo que sí. Vale, vale. Vale, ¿y esto qué es? Pues mira... Me queda esto, para que te hagas idea de lo que queda. Esto, sea lo que sea, la pregunta del dinero y follar y luego una performance de saltos. Vale. Pues te he traído... ¿Qué? Porque si todo el mundo te haces así, yo soy un poquito más guay, ¿sabes? Entonces, te he traído esto, bueno, tú míralo y luego te lo explico, a ver si te gusta. Hombre, pues... ¿Estas valen para triple salto? Puedes entrenar con ellas, pero las de triple llevan clavos. Vale, pues Ana me ha traído unas zapatillas. All right, muchas gracias, joder. Así, así por lo menos cuando te vuelves a parar la poli vas con un poquito más de glamour, ¿sabes? Con las últimas... Pero esto no me vale, no me vale esto. Ya, si no te sirve yo te las puedo cambiar, pero como no sabía y quería que fuese sorpresa. ¿Te las... te las... ¿Cómo hago? ¿Qué talla usas de pie, ché? 43. Bueno. ¿Dónde te las envío? ¿A Guadalajara sin número? Yo me las llevo ahora. No, me las quedo yo. Te mandan las otras. Luego vemos cómo hacemos para cambiarlo, pero no te preocupes. Vale, pero estas admiten triple salto, ¿no? Todo tipo de deporte. Vale, perfecto, te lo agradezco mucho. Y ahora, la doble pregunta, que sabes que antes era solo cuánto dinero tienes y ahora ha evolucionado a doble opción. ¿Cuánto dinero tienes o cuánto has follado en el último mes? Mira, tengo menos de 25 años y un padre viendo la televisión. Pero teniendo esos... Pero tu padre tampoco es tonto. No, no es tonto. Por eso mismo, y se lo va a imaginar y ya lo sabe, en una de las dos cosas le gano a Piqué. Ahora tú, imagínate cuál. Vale, vale. Pues, pues apunto aquí, más que el presupuesto del español. Vale, teníamos, habíamos pensado, claro, es que los hormigueros te sacarían a saltar allí, es que ellos tienen un campo de béisbol para hacer movidas. Nosotros hemos pensado, ¿tú sabes esto que hace una fiesta que hay en Burgos, creo que es, que saltan bebés? No, no, no es en Burgos. ¿Eh? Me pegaban más en Burgos. En Burgos, en Burgos. Ah, claro, es que mira, pon ahí, es que se llama Castrillo de Murcia, en Burgos. Con leche de Castrillo de Murcia de Burgos. Están Burgos. Entonces, ¿no conocías esto? Es una cosa preciosa. No. Ponen de verdad bebés que hayan nacido ese año, bebés recién nacidos, de los que han nacido en el último año, y en las fiestas allí, mira, 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 esto, esto. Y entonces dicen que da buena suerte, y entonces cogen y saltan bebés. Mi hijo yo no lo pongo ahí ni de coño. Pero lo saltan, es sencillo, ¿eh? Es sencillo. Saltan los bebés, y dice que este que hace como del diablo, y que entonces si lo saltas que no les pasa nada, y que el niño va a... Pues será una cosa medieval, supongo, alguna movida así. Entonces, hemos pensado hacer esto. Yo le pondría las vacunas y punto, ¿sabes? Sí, mejor, mejor. No me rayaría mal. Con la vacuna funciona. Hemos pensado, si te parece, saltar bebés. A ver cuántos bebés saltas. Vale. Vale. Pues comestido, pero bueno. Tenemos, pero bueno, vale. Que nadie se asuste, no vaya a ver nada. Vamos a quitar esto, ¿no? Que no hayáis visto. Vale. ¿En serio? Sí, a ver, espera. Pero contra ti, ¿no? Bueno, no, contra ti misma. Sí, tío. El que más bebés salte, gana. No, no, no. Pero no decir los deportistas toda esa mierda de lo más importante es competir contra mí misma, pues eso. No, 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 a mí eso no me gusta, tío. Tú quieres ganar a gente, ¿eh? Yo, claro. Como a los profesores de Inés, esos pringados. Ya. Vale, a ver. Joder. Ay, qué gordito. No saltas esto. Ojo, que ese da más cosas a pisarlo, porque ya este ya sabe... Yo lo piso y me lesiono, chaval. Claro, claro. Este ya dice papá y mamá, ¿eh? Esto no saltas. Así aquí no, tío. Con un paso. Con un paso. Si lo salta mi entrenador, flipa, dice, hostia. Te lo asjunto un poquito así. Venga. Va. Yo creo que esto sí, ¿no, Ana? Yo también, yo también. ¿Lo quieres intentar antes? Al menos quedas en ridículo antes y todo el mundo se lo... Vale, vale, vale. Lo hago bien. Vale, vale. Pero voy a dar el paso que tú has dicho, el paso poderoso, ¿eh? Yo creo que mejor, ¿eh? Venga, palmas. ¡Eh! 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 Se te cayó un pie ahí, tío. ¿Qué ha pasado? Pero he hecho... Se te cayó un pie por el camino y dejaste el pie, uno así aquí, pero el otro lo dejaste aquí. A ver, a ver la repetición, a verla. Le pisaste el culo a uno. Pero, hombre... Solo he pisado uno. Pero lo he hecho con estilo, he hecho como un... Como en skate, ¿eh? He hecho como un nose flip. Yo creo que vamos a tener que venir a Guadalajara y... Ana, me he quedado a este, ¿eh? Al gordo. No, no. Yo creo que tú llegas, ¿eh? No sé, tío. ¿Quieres probar? Tampoco te quiero forzar, a ver si te vas a trochar. Te pongo aquí por si te... Pongo... Pongo para cogerte. Es que esto se clava en el pecho y te mata. Tú aprovechas. Sí, claro. Ya me conozco yo esa. Esto es mucho, ¿eh, Ana? Espera, es que lo estoy pasando mal ahora. A ver. Yo creo que llego. Es que no hay para coger carrera. Y así, con vestido, tal, no sé qué. Es que... Ahí está, joder, All Rise. Cero bebés muertos. Vale, 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 ya está. En cero. De Movistar Plus.